¡Hola chicos! ¡El hielo y nos vamos a ir de pesca! ¡Pero qué creen! ¡Vamos a ir a un lago desfrazado! Pero antes de eso vamos a comprar artículos de pesca y carnada. ¡Vámonos! ¡Longsta! 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 ¡Nos encontramos a la tienda de pesca! ¡Longsta! ¡Ahora vamos a comprar la carnada! ¡Longsta! 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 ¡El momento ha llegado! ¡Sí! ¡Pero antes de pescar vamos a invitar a nuestros papás a que nos acompañen! ¡Adelante! ¡Hola leoncitas! ¡Hola leoncitos! ¿Cómo están? Leoncitos y lositos, recuerden que si quieren ir de pesca tienen que hacerlo con un adulto, ¿verdad que sí? ¡Sí! Y pues bueno, vamos a ver qué fueron lo que compraron las leoncitas kids. ¡Wow! ¡Muchas salvavidas! Es muy importante leoncitos en eso, porque de esto les puede salvar la vida. ¿Ok? ¿Ok leoncitas? ¡Ok! Y también compraron muchos anzuelos. ¡Wow! Leoncitas, ¿y aquí qué compraron? ¡Oh! Compraron agua. Compraron algunas sodas. ¡Wow! ¡También compraron carnadas! ¡Vamos a atrapar muchos pescados! ¡Por fin! ¡Voy a comer pescadito! ¡Mmm! ¡Qué rico! Compraron unas cañas de pescados. Leoncitas, ¿aquí está la tuya? Leoncita Nicole, ¿aquí está la tuya? ¡Ven! 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 ¡Oigan! ¡Ay, son mi caña! ¡Miren! ¡Compraron cuerdas para pescar! ¡Wow! ¡Muchas! ¡Wow, leoncitas! ¡Sí que compraron muchas, eh! Finalmente, vamos a ver qué hay en esta caja ¡Oh! ¡Está bien pesada! ¿Qué hay aquí, leoncitas? A ver ¡Wow! ¡Miren! ¡Todo lo que compraron! ¡Este es para atrapar a los tiburones! ¡Wow! ¡Este es para atrapar a un calamar gigante! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Muchas osas de pesca! ¡Wow! ¡Todo lo necesario para irnos de pesca! ¡Todos los productos! ¡Ok! Bueno, leoncitas y leoncitas, por fin estamos listos para irnos de pesca! ¡Acompáñenos! ¡A pescar se ha dicho! ¡Ru! 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 Leoncitas y leoncitas y leoncitas, por fin hemos llegado al lugar de pesca! Oigan, ¿pero qué creen? Este lugar es muy tenebroso ¡Tengan mucho cuidado, eh! ¡Den mucho cuidado, Jessy! ¿Oíste? Ok, leoncitas, den mucho cuidado ¡Tendré mucho cuidado! Chicas, vámonos con mucho cuidado ¿Ok? Ok Leoncitas, en este lugar se dice que se escucha la llorona ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Sí, este lugar es un lugar muy tenebroso ¡Vamos con cuidado, eh! ¡Con mucho cuidado! Bueno, leoncitas, ahora sí les voy a enseñar a cómo pescar Por esta ocasión no vamos a utilizar cañas Vamos a utilizar esta cuerda Para eso también vamos a necesitar carnada En este caso vamos a utilizar un camarón Le vamos a quitar la cabecita Y posteriormente, esto es lo que le vamos a poner Carnada al anzuelo Y posteriormente, lo vamos a tirar al agua Tienen que tener mucha paciencia Está picando Quiero que ya agarre Miren, pero está pequeñito Vamos a regresarlo al agua, ¿ok? Ok, vamos a regresarlo al agua ¿Te está picando? ¿Sí? A ver Creo que traes pescado Sí, traes pescado Agarramos uno Agarramos uno Hay que quitarlo con mucho cuidado ¿Listos los hitos y los hitos? Agarramos uno Vamos Nicole lleva uno Y papá cero Papi, ya no pican los pescados Ten paciencia, Nicole Ahorita van a salir los pescados Hay que aventar la cuerda hasta más para allá ¿Ok? Hay que esperarnos un poco más ¿Ya me está picando a mí? ¿Sí? ¿Sí? Espera, esperate Híjole, me comió la... Mira, me comió la carnada Ya no pica, Nicole Paciencia, papá Paciencia Papá, papá me está picando ¿Sí? Sí, sí, ayuda ¿Eh? Ayuda Vamos Y está chiquitito, ¿oíras? Pero en él es que estamos uno Como ese está muy chiquito Vamos a dejarlo ir Como quiera Ese pescado te va a contar a ti Nicole, dos Y papá, cero ¡Pescado, pescado! ¿Pescado? A ver Creo que sí trae pescado ¿Eh? Mira Agarra el pescado, Jessy Pero está pequeñito Vamos a dejarlo ir Vamos a dejarlo ir Adiós, pescadito Adiós, pescadito Bueno Este pescado Le va a contar a Jessy ¿Ok? Leoncitos y leoncitos Vamos a ver el conteo de la pesca ¿Papá? Sí Pero Nicole ¡Ya! ¡Bien! ¿Y Jessy? ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades, leoncitas! Son muy buenas pescadoras Me ganaron Yo no pesqué ninguno Y les enseñé a pescar ¡Los estén antes de nuestra aventura ¡Ah, terminado! ¡Va nos vemos en nuestro próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!